Buenas tardes queridos amigos les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy Fair Kids Miami espero que todos hayan tenido un excelente día de acción de gracias que se celebró el día de ayer y que pues muchos de ustedes están aprovechando estos descuentos múltiples que están en las tiendas no solamente de ropa, en tiendas de departamento, en todo lo que es el comercio en general se están viendo rebajas hasta del 50 al 70% y si usted tiene la posibilidad de adquirirlas pues les recomendamos que visiten todo este fin de semana porque algo muy curioso hoy es el día del Black Friday, el viernes negro, pero las ofertas generalmente son extendidas todo el fin de semana obviamente hay muchas de las ofertas que solamente se toman el día de hoy pero muchas de ellas están en las tiendas que están con el 50, 60, 70% usted lo puede disfrutar el sábado y el domingo así que les deseo que tengan un todo muy excelente fin de semana de compras iniciando esta temporada navideña porque recuerden que el día de ayer marcó pauta para que muchos de ustedes, incluyéndome nosotros acá, empecemos a armar el árbol de navidad a poner todas las decoraciones y a encender ese espíritu navideño que necesitamos en este momento de tantas cosas que están ocurriendo no solamente en nuestro país sino en todo el mundo entero así que es una época para reflexionar ya que se está acabando este mes de noviembre que se acaba la otra semana pero sobre todo para que usted también tome una época de un poco más de festividad de dejar atrás tantos problemas que tienen no que los olvide porque ni que los deje a un lado pero sí que por lo menos los lleve con más tranquilidad, con menos estrés así que ese es nuestro consejo para el día de hoy ya precisamente el día de hoy oficialmente lanzamos nuestra campaña navideña recuerden que nuestro evento es el 17 de diciembre domingo el Anual Toy Give Away de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami que a partir del día de hoy estaremos recibiendo juguetes nuevos sin envolver aquí en nuestra sede del 101 81 Northwest y la 58 calle y también usted puede hacer su donativo monetario para que nosotros podamos adquirir más juguetes porque tenemos un compromiso con 3.000 niños en esta navidad 3.000 sonrisas que queremos regalar nuevamente como le estamos haciendo desde hace 7 años pero que sin su ayuda es imposible poder llegar a ese objetivo de 3.000 juguetes es mucho lo que se tiene que hacer para poder cumplir este objetivo pero sabemos que este no va a ser la excepción de que usted se ponga la mano en el corazón y participe recuerde que no tiene que dar lo que le sobra ni cuando usted ya no tiene nada que lo esté usando sino tiene que darlo cuando usted haga el sacrificio porque es lo más bonito poder hacerlo cuando a usted no le sobra pero que está haciendo un acto de buen corazón así que es muy importante ese punto para que nosotros podamos ayudar a muchos niños muchas familias sobre todo a muchos padres que les llega el momento de la frustración cuando tienen 2, 3, 4 hijos y el niño no puede recibir un juguete bajo su árbol o no puede recibir un juguete en navidad porque desafortunadamente sus padres no tienen los recursos económicos para poder comprarles a todos y no le va a comprar solamente a uno tiene que comprarle el núcleo familiar así que también esto es una ayuda que nosotros le hacemos a los padres de familia que están en una situación un poco complicada y que le estamos dando una mano amiga así que es muy importante que usted se ponga la mano en la conciencia la mano en el corazón y que actúe no lo invitamos a que solamente le dé like a nuestro post no lo invitamos a que solamente lo compartan lo invitamos a que se involucre que haga parte de este sueño que muchos niños esperan el 17 de diciembre para venir a este gran evento de Toy for Kids Miami bueno y dejando un poquito atrás lo del tema de nuestra campaña navideña que esperamos todos los días se la vamos a estar recordando y ya hay muchas personas que han estado compartiendo y también siendo parte de esto por ejemplo aquí nos comenta nuestra amiga Rachel Torquemann la doctora María Cristina Regueiro Rocío Márquez todas esas personas ya han dicho si yo apoyo, yo ayudo yo me involucro con esta causa con este evento con Toy for Kids Miami vamos a hablar de un artículo que salió recientemente en el Nuevo Herald donde se desmienten declaraciones del consul de Nicaragua sobre la protección del TPS en Canadá esto lo vamos a estar hablando lo vamos a leer un poco en general para que usted pueda tener una idea pero vamos a hablar directamente con Vicente Isaguerra el periodista nicaragüense que tiene un programa La Hora del Sol Nica los días miércoles por la estación 1550M y él nos va a hablar porque él estuvo de invitado precisamente al consul de Nicaragua donde desmintió estas declaraciones sobre que Canadá estaba participando en un TPS para los nicaragüenses dice el gobierno de Canadá tiene un mensaje para los inmigrantes haitianos y centroamericanos acogidos al estatus de protección temporal TPS en los Estados Unidos Canadá no tiene un programa similar por lo que no deberían emigrar ilegalmente a ese país si pierden el beneficio de Estados Unidos recuerden que el sentir que se va a quedar desprotegido por este ajuste temporal que ha tenido lleva a muchas personas a la desesperación simplemente de irse del país pero no deben comenzar con esa crisis de temor con esta angustia sobre todo porque no se ha aclarado y no sabes realmente lo que va a pasar dice el parlamentario canadiense Randy Bisnow se reunió el domingo en Miami con líderes haitianos y centroamericanos para pedirles que adviertan a sus comunidades sobre el peligro de emigrar ilegalmente a ese país estamos hablando de Canadá su mensaje ganó relevancia después de que el cónsul general de Nicaragua en Miami el señor Luis Alberto Martínez difundiera información confusa en medios de comunicación la semana pasada sobre una supuesta ayuda del gobierno canadiense lo cual fue aclarado en el programa de Vicente Izaguirre por eso lo vamos a tener aquí el día lunes telefónicamente para que él nos aclare específicamente que fue lo que el cónsul dijo Martínez agregó que se reuniría el domingo con el cónsul de Canadá para hablar sobre la manera de cómo el gobierno de Canadá quiere ayudar a las personas tanto a los que le quitaron el TPS como a los otros que no tienen documento recuerden que la comunidad nicaragüense que está acogida por el TPS son cerca de 5.300 personas lo que es una minoría a toda esa comunidad nicaragüense que está viviendo aquí en el sur de la Florida dice si ven que no tiene ninguna alternativa en este país es decir en los Estados Unidos pues van a tenerla con el gobierno de Canadá dijo Martínez quien sugirió que luego de reunirse con el cónsul canadiense podría dar más información de cómo los inmigrantes pueden aplicar ahí es cuando surgió la confusión dice tras la declaración el conductor del programa Radial dijo que tenía entendido que Canadá otorgaría residencia a las personas que tengan problemas con el TPS miren donde se pueden formar estos juicios que se dan prioritariamente o sea que se dicen de una manera que no está segura y que generan un caos de alguna manera en la comunidad centroamericana que fue lo que esto logró dice esta información es incorrecta aseguraron funcionarios canadienses según Bill Snowt en la reunión del domingo él informó a los líderes comunitarios que no hay ningún programa especial en Canadá para las personas que pierden el TPS en Estados Unidos al contrario en el encuentro el parlamentario advirtió sobre las consecuencias que pueden enfrentar los que crucen la frontera canadiense ilegalmente recuerden algo muy importante y que siempre lo hacemos le hacemos énfasis usted debe irse a la fuente segura ninguna persona ahora que se están avisando estos cambios con el estatus temporal de protección TPS ninguna persona puede usted garantizarle ninguna solución o ningún arreglo de su estatus si usted pierde el TPS eso es algo ilegal y si una persona usted se lo propone no importa quien sea si un paralegal sea un notario sea un abogado totalmente usted sabe que es un fraude y debe denunciarlo dice cruzar la frontera canadiense por zonas peligrosas es un gran riesgo para la seguridad personal declaró bisno al miami general dice también agregó que los que lleguen al país ilegalmente y soliciten asilo y no cumplan los requisitos establecidos serán deportados a sus países de origen aunque hayan llegado a canadá desde eeuu hasta ahora canadá ha deportado escuchen esto el 90% de los haitianos indocumentados que han llegado desde el verano desde unos meses no ha pasado ni cuatro meses y ya han sido deportados el 90% es algo alarmante una situación que también coloca a canadá en una crisis de inmigración de alguna manera se puede llamar así el cónsul martínez hizo las declaraciones en la radio en medio de críticas por parte de sus compatriotas quienes lamentaron que el gobierno de nicaragua no abogara por ellos ante el gobierno del presidente donald trump en el sur de la florida sus declaraciones en la radio han causado un total alboroto entre inmigrantes que rápidamente empezaron a contactar a organizaciones comunitarias para indagar sobre la opción de irse a canadá dijeron los activistas de muchas organizaciones sin fines de lucro que ayudan a esta comunidad centroamericana el 6 de noviembre la administración del presidente donald trump anunció que el programa de protección temporal de la deportación para los nicaragüenses finalizará en enero del 2019 la protección fue otorgada a poco más de 2.500 nicaragüenses tras el paso del huracán Mitch en 1998 mientras que los presidentes de honduras y el presidente del salvador han cabildeado para que washington prorrogue el tps para los ciudadanos de estos países es lo que la comunidad nicaragüense se está quejando porque no tuvo ese apoyo para su estatus de protección temporal para aquellos que dicen que el gobierno de nicaragua no hace nada por los del tps nosotros sin que nos haya llegado ningún ciudadano con problemas de tps nos estamos adelantando porque nuestro gobierno de reconciliación nacional va un paso adelante de las cosas que pueden suceder dijo martínez en el programa de radio así que esto es algo que está en desarrollo prácticamente y vamos entonces a hablar el día lunes para que vicente nos aclare que fue exactamente lo que desmintió el consul de nicaragua así que esto es una información que le vamos a confirmar el día lunes y vamos a tenérselos para todas esas personas que están en esta comunidad porque recuerden que la comunidad centroamericana en general está en sosiego está en un nerviosismo total en un estrés impresionante así que vamos a esperar que esto se solucione de la mejor manera pero recuerde ninguna persona en este momento legalmente ni hay ningún aviso legalmente de parte de la administración del presidente Donald Trump que haya un proceso paralelo para todas estas personas que van a perder el estatus de protección temporal en enero del 2019 así que le recomendamos que si usted puede ajustar su estatus por medio de una petición familiar o de otro proceso en el cual usted califique consulte con un abogado de inmigración calificado como el bufete de abogados de Nicolás Aguado Aguado Immigration Firm así que eso es todo lo que tenemos por el día de hoy esperamos que tengan un fin de semana muy tranquilo disfrutando de este clima que tenemos tan bonito en Miami y que si puede hacer las compras hágalas con tranquilidad y sobre todo no compre por comprar sino lo que necesita que tengan todos un excelente fin de semana gracias gracias gracias